Encontramos a Liliana Castro Manarelli en la fiesta que recordaba la década de los 90. Ella llegó acompañada de su hermana y un grupo de amigos. Cuando nos acercamos a hablar con ella, simplemente nos volteó la cara y su acompañante nos impidió seguir avanzando. Liliana Castro fue implicada en el caso de la misteriosa muerte de la empresaria Miriam Pfeffer. Por eso pasó tres años en prisión. Pero la justicia peruana demostró su inocencia y ahora disfruta de libertad. Este equipo de prensa, luego de hacer unas tomas desde el segundo piso del lugar, fue interceptado por Tatiana Castro, la hermana de Liliana, quien nos cuestionó por qué grabábamos. Luego, la hora que nos retirábamos, se nos impidió la salida, ya que el administrador quería hablar con nosotros. Al llegar el administrador lo hizo junto a Tatiana Castro. Intentaban decirnos que habíamos grabado a una persona que no debía salir en las imágenes. Lo que pasa es que no nos pueden prohibir la salida. Hemos grabado las fiestas en general. No nos pueden prohibir la salida. No, me están tapando la salida. No, me parece que no nos puede prohibir la salida. De lo que no hay duda es que Liliana Castro goza de libertad y es libre de ir a donde ella quiera.